de la ciudad de Cartago que tiene su aspiración por supuesto al Consejo Municipal bienvenido de Pueblo a Pueblo Julio muy buenos días gracias por su invitación mi nombre es Edwin Gómez Martínez hijo y lo digo con orgullo de Nelly Jesús Martínez abuelo mi madre bueno Edwin queremos hablar inicialmente de quién es usted qué estudios hace cuánto vive en la ciudad de Cartago háblenos un poco de su historia para que la comunidad conozca yo soy cartagüeño de nacimiento nací en el Hospital Sacra del Corazón de Jesús mis primeros añitos de vida los vi en una vereda que se llama Calabazas y ya nos trasladamos acá hacia la ciudad de Cartago donde ya he vivido más o menos por ahí unos 20 22 años más o menos en Cartago se lo preguntaba porque su acento es muy 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 paisa no se se siente y pareciera que viniera de esa región digamos la ciudad de Pereira digamos la ciudad de Medellín Manizales no lo que pasa es que sí mis raíces son antioqueñas edwin profesionalmente usted cómo ha venido trabajando para prepararse por supuesto en esa materia soy estudiante julio de la Universidad del Quindío no lo bueno horas civiles por cuestiones de mi aspiración me tocó suspender la Universidad pero apenas pase esta campaña creo que volveremos a retomar bien edwin la idea de meterse en el tema de la política porque le surgió esto es una venita que tengo desde niño yo julio desde niño me ha gustado ya con mi abuela con mi papá los acompañaba pues si me entiende a sus arengas políticas y si recordar en aquellos tiempos la democracia era una fiesta todos era era muy rico porque eso eso parecía como un partido de fútbol la gente contenta y así estudian en bandos contrarios eso era muy lindo que bueno volver a retomar esa esa manera de hacer la política bueno y ya un digamos una candidatura del consejo es una postulación muy importante porque estamos hablando de una digna corporación la idea de de la renovación del consejo también usted planteó ese proyecto en su cabeza para poder cambiar un poco el aspecto de ciudad claro julio este sueño lo traigo hace mucho mucho tiempo y benjamín agrado me ha dado la oportunidad de estar al lado de él y de lograr es el 25 de octubre este sueño mira es que nosotros porque porque me aspiro porque veo que que la comunidad el consejo actual es un consejo sordo un consejo que no escucha la comunidad y yo quiero que que o sea que la comunidad vuelva a tener esa esa credibilidad en la clase dirigente mira hay una una parte en el programa de gobierno de benjamín agrado que en la misión que dice recuperar la credibilidad de los cartagüeños los cartagüeños desafortunadamente ya no creen en la clase dirigente entonces que bueno le benjamín agrado nos ha propuesto es saber que que rico que las sesiones del consejo cuando logremos llegar sea en las comunidades que el consejo vaya a las comunidades que es que un consejo sordo como a solucionar los problemas de una ciudad o un alcalde si no escucha es imposible ya que usted habla del tema de la credibilidad porque cree usted desde su análisis no en su aspiración sino como ciudadano que se ha perdido esa confianza en el político en la persona que tiene aspiraciones precisamente a cargos públicos porque sencillo julio los políticos son en campañas promesas 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 y cuando ganan excusas 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 es la gente no les cree se dedican a mentir a decirle a prometerle a utopías a la gente y pues no le cumplen y pues si yo le digo algo si se lo pongo así si yo usted vota por 1025 octubre de julio y si como mínimo yo no vengo siquiera saludarte o si te prometo algo te lo cumplo será que dentro de cuatro años vos votarías por mí entonces eso pasa en ese orden de ideas ya que usted ahora está metido en el tema de la política no pasaría lo mismo es decir llegar usted a un sector prometer 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 y si llega digamos al cargo excusarse 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 a ver julio yo veo mi proyecto como un proyecto de vida entonces yo yo no me analizo yo me encanta mirar hacia el futuro y visualizarme si yo me lo permite me gustaría ser senador me asesor yo en la trinidad hicimos una reunión en la trinidad y me decía una señora edwin pero es que usted los políticos son como los novios prometer hasta meter después de metido nada lo prometido y yo le dije a mi señora como te estoy diciendo yo veo esto como un proyecto de vida entonces le dije lo mismo que te estoy diciendo si te fallo ahorita entre cuatro años puede contar contigo entonces me dijo cómo se te ocurre y recorre una parte de la biblia me encanta que dice pobre aquel que se burla de uno de mis pequeños sería mejor que una pie una piedra se amarrase al cuello y se tirase al fondo del malo o sea que uno dios y ofende con el político aquel que engaña sus sus hijos y el tema de la política por supuesto como es tan dinámica y necesita de tantos apoyos estamos hablando de los votantes como ha sido ese trabajo para ganar adeptos para ganar simpatizantes un trabajo arduo me entiende esto es esto es difícil porque como te digo la la gente ya no cree en los políticos allá la credibilidad está perdida pero hemos venido con una propuesta que se llama el fondo del buen vecino y y con otra que es piendra lo mismo que nos habla la torre de la catedral y si usted me permite pues te quiero socializar esos puntos ya ahorita después de la pausa lo vamos a socializar inicialmente quiero hablar de todo lo que corresponde por supuesto a su aspiración y después hablamos de sus ideas y proyectos para llevar al consejo usted me habló de benjamín agrado cierto que es un candidato actual a la alcaldía municipal pero porque usted decide apoyar a esta persona este puedo dar cinco razones mira la primera es un hombre es nieto de un escritor y padre y hermano de hombres dedicados a educar hombres de bien o sea tiene un árbol genealógico excelente la segunda es un hombre intelectualmente preparado inteligente un ingeniero civil conoce la ciudad la tercera es un hombre diligente con los suyos como empresario dio buenos resultados un hombre exitoso en lo personal entonces vos no puedes entregarle la ciudad a una persona que no sepa manejar lo suyo desde benjamín sabe manejar lo suyo que se le puede entregar la ciudad con toda confianza la cuarta un hombre que como concejal como concejal es trabajador mire le deja más de 30 horitas a la ciudad 30 horas no 30 horas a la ciudad que no sean las megas obras pero a mucha gente mucha gente se ha beneficiado entonces es un hombre que le encanta trabajar y se merece la oportunidad la quinta cuando yo lo conocí para mí a mí nada agrado es un hombre honesto cuando yo conocí a benjamín agrado me dio estas palabras y esas palabras jamás se me olvidarán me dijo edwin lo que no me robo para mí jamás me lo robaré para otro porque yo le dije que yo lo apoyaba pero si él me apoyaba a mí al consejo y me dijo cuente con eso yo lo voy a apoyar a usted para que sea concejal pero lo que yo me lo que no me robo para mí no me lo va a robar para otro es una frase como queriendo decir que en el caso de lo que se ha visto digamos en el país no los intereses particulares que buscan los concejales con el mandatario de turno para buscar beneficios propios no que es más o menos lo que estoy entendiendo a la hora de hacer el análisis que esa es una gran problemática digamos que ha tenido el ciudadano con el representante en este orden de ideas el consejo que es el más cercano en un municipio ha tenido la idea de que los concejales cuando llegan allá buscan su beneficio propio claro y se olvidan de las personas de los que los subieron ese es el concepto que hay que cambiar si hay que cambiar esa percepción de las dádivas de la del cómo voy yo del se vellé todo eso hay que quitarlo de la por eso cuando dice la apreciación sobre renovar digamos el consejo usted es un joven que quiere llegar con unas ideas nuevas y unos planteamientos distintos para cambiar esa percepción del ciudadano claro julio seguro eso no puede seguir así como te decía el consejo es un consejo sordo que no que no escucha a la ciudad todo eso hay que renovarlo miren estos días escuchado yo al presidente del consejo que que ojalá dios le permitiera volver a llegar que porque pronto llegaba alguien nuevo alguien no vaya la que lo que yo le digo será que cuando él arrancó él era viejo en hacer política todos tenemos la oportunidad y la vida de oportunidad de julio y ellos ya han tenido la oportunidad de administrar esta ciudad con los alcaldes que han pasado y si usted mira no me gusta hablar mal de nadie porque soy una persona convencida que yo no debo de construir lo mío atacando lo ajeno pero mire los resultados los hechos hablan muy bien vamos a hacer la pausa de comerciales muy corta ya regresamos en este diálogo con el candidato al consejo edwin gómez protelco le da la bienvenida a los nuevos integrantes de la familia del entretenimiento win sport fox sport baby tv cantinazo cine canal norte cine max golden universal channel de película history channel navio mundo fox pregunta por nuestros paquetes hd y canales premium canal para adultos playboy venos ven a nuestras oficinas y arma tu paquete call 11 3 22 teléfono 2 12 11 11 si no cuentas con nuestro servicio acércate ya y haz parte de nuestra familia protelco me puedes ayudar tengo hambre mis hermanitos y yo no hemos comido nada en los últimos días no seas indiferente ayúdanos nosotros también sentimos y al igual que tú necesitamos alimentarnos ayúdanos por favor tráenos comida a el albergue de santana tráenos comida para gatos estamos de regreso en el pueblo pueblo política de frente en este diálogo con edwin gómez martínez quien es candidato actual al consejo municipal ahora sí edwin hablemos de sus planteamientos para cuando llegue al consejo municipal si se lo permite por supuesto el ciudadano la ciudadanía el pueblo cartagüeño en las elecciones del próximo 25 de octubre qué planteamientos hace usted a la comunidad qué ideas tiene para usted postular proyectos digamos planteamientos en el consejo municipal eh mira julio tengo dos pero esto no esto no son son propuestas que las puedo lograr eh sin presentarlas al en el consejo municipal son dos banderas míos y y mi equipo de trabajo por ejemplo el primero el primero es que con mi equipo de trabajo nos dimos a la tarea en la en la ruta del del bordado eh con los comerciantes recógenos 300 firmas para pedirle al obispo que por favor nos permite abrir nuestra hermosa torre de la catedral al público porque nosotros tenemos una joya que la estamos desaprovechando eh si usted se va para Belalcázar Caldas mi querido amigo Julio usted ahí encuentra Cristo Rey y su economía se dinamiza en 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 torno a Cristo Rey en Belalcázar y si te vas para para Buga allá está la 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 basílica de Buga el señor de los milagros y la economía se divisa así y nosotros con una joya mmm desaprovechándola mire Popayán hace menos con con menos hace más y nosotros con más no hacemos nada nosotros tenemos más iglesias en nuestro turismo religioso es muchísimo más hermoso que el de Popayán y nosotros lo desaprovechamos mire nuestra torre se desperdicia cada día no la sabemos aprovechar que rico que esa esa torre de la catedral se abra al público para que los foráneos y los coterráneos la aprovechemos los turistas el turista se llega a Cartago y encuentra nuestra carta de presentación que son los bordados pues el turista dice que más hay para hacer que más que más hay para hacer en Cartago y la gente dice no pues en Cartago no hay nada no y nosotros con tanto para explotar mire Benjamín Agrado eh plantea su programa de gobierno recuperar la hileta o sea le tenemos un diseño a la hileta para devolvernos en el tiempo como cuando yo la conocí pero mis padres y mis tíos cuando la hileta tenía el laguito eh que usted se iba con la novia allá a pasear que delicioso sería volver a a retomar esos esos tiempos bueno esa es una el tema de la hileta pero me parece interesante porque turísticamente Cartago se ha ido fortaleciendo en el tema del bordado y en el tema de las iglesias creo que en época de la semana santa mucho turista llega incluso de otros países a visitar templos tan importantes como la iglesia de Guadalupe que recientemente fue restaurada la propia catedral y otros templos tan importantes que tenemos nosotros y creo que hay que fortalecer esos aspectos turísticos en Cartago claro es que Cartago se enfoca en la ciudad turística eh y como usted lo dice aquí llega el turista y ya va a la iglesia y la encuentra cerrada que bueno sería que los jóvenes en su labor social los capacitáramos en turismo y comenzar a a los niños a enfocarlos en turismo o sea darles como una para que vayan teniendo sentido de pertenencia con lo que hay y los formando en turismo y por ahí derecho el tema del empleo no se fortalece este aspecto el eje cafetero o el departamento del Quindío es una zona turística Armenia le decían la ciudad milagro pero no creo que le digan la ciudad milagro por el terremoto sino porque la gente no sabía como sobrevivía cuando les pasó la catástrofe ya llegaron las ayudas internas entonces vieron los que empezaron a invertir vieron que se podía hacer turismo y ahí montaron la industria sin chimenea que es el turismo y claro nosotros no podemos esperar que a Cartago le pase algo pero nosotros tenemos que comenzar desde ya bueno ¿cuál es la otra propuesta? mi otro proyecto bandera se llama el fondo del buen vecino este fondo, este programa lo tenía yo o este proyecto perdón lo tenía yo hacía muchos años y entonces yo decía pero ¿cómo lo realizo? ¿cómo hago para hacerlo realidad? y créanme que Benjamín Agrado es una persona la cual yo quiero mucho y me ha enseñado mucho y gracias a él pude completar el piñón que me faltaba de mi maquinaria para arrancar mire el programa comprende nueve objetivos si de pronto se me olvida uno julio sacaré el papelito porque usted sabe que en cámara y le pido pues disculpas a las personas si de pronto no soy muy... muy claro es pronto, si de pronto no soy claro y me equivoco sabe que soy un ser humano cumplen nueve objetivos el primero recuperar el tejido social mira Julio la paz se firma en La Habana pero ¿cómo va a haber paz si los vecinos se odian? si usted solo escucha la crítica malsana o sea usted y se lo voy a decir porque yo lo vivo yo vivo en la comunidad humilde y he escuchado pues a mis vecinos referirse a sus vecinos para la redundancia en lo malo por ejemplo ay la allí le gustan los pollos la allí es LGTBI ese allí es un ladrón eso es un marihuanero ¿cómo? ¿me entiendes? para lo malo qué bueno sería que si no se aprenden a amar que como mínimo se respeten entonces el primer punto recuperar el tejido social el segundo el fondo del buen vecino debe apoyar a aquellos vecinos que se han quedado sin trabajo y que no tienen y que tienen las ollitas al revés qué bueno sería que entre los mismos vecinos nos apoyemos porque no se trata de mantener a nadie Julio pero sí por lo menos si usted no tiene trabajo y el estrés porque es que el estrés es cosa berraca y usted no tiene el empleo y está con la ciudad al revés que el fondo llegue y apoye a ese vecino siquiera dándole un mercado bueno para que en ese mes se tranquilice y pueda buscar un trabajo el tercer punto Julio ¿cuántos estudiantes no se pierden con capacidades intelectuales para ingresar a una universidad y no se pierden Julio porque no hay la manera de entrar a la universidad no hay la plata yo he conocido tengo un amigo que es administrador que está estudiando administración de empresas y no podía estaba varado para pagar el semestre que eran 200 mil pesos entonces qué bueno que esas personas que quieran capacitarse los mismos la misma comunidad los apoye para que el cuarto punto Julio ¿cuántos de nuestros deportistas en Cartago se nos pierden? porque no hay apoyo yo sé que eso debiera ser del municipio pero qué bueno que los vecinos como que haría un agradecido con un vecino uno que tenga cualidades deportivas en cualquiera de las ramas porque no solo es fútbol en pesas en lo que quiera usted de la rama del deporte tenga sus cualidades y el vecino llega y le dice vamos a apoyar lo mismo para que usted salga adelante qué bueno sería ¿cuántos de nuestros el quinto punto ¿cuántos de nuestros jóvenes con talentos musicales talentos en arte en cultura se nos pierden porque no hay apoyo qué bueno que también del fondo salga para del fondo del buen vecino salga para apoyar esos ¿cuántas de nuestras madres cabezas de familia con ideas de negocios marroquinería y sutería con talentos y padres también tienen el talento pero no tienen la forma de montar una empresa no tienen de arrancar ¿por qué? porque les falta el capital de la iniciación o sea no hay no hay ese apoyo si se van para el banco es imposible porque dale bien hasta el tipo de sangre entonces eso es muy difícil el séptimo punto julio ¿cuántos de nuestros vecinos por no saber administrar sus finanzas se meten en los famosos gota a gotas y ahí es donde eso es un círculo vicioso te pago me prestas me prestas te pago te pago me prestas y comienzo entonces un nuevo para este me meto en el otro un nuevo para el otro me meto en el otro al último se llenan de una cantidad de gota a gotas y el gota a gota tiene un sistema de cobranza que no le cobra con padres nuestros sino con una camándula de groserías y amenazas y te voy a matar y te voy a hacer esto y te voy a hacer lo otro entonces la gente se va bloqueando y termina por ¿cómo? ahorcada ¿sí? entonces yo prefiero pasar por el cagüete una vez una vez y darle la oportunidad a mi vecino de que recupere sus finanzas y no ve el ahorcado dejando hijos huérfanos el octavo punto julio la va una callejera ¿cuántos de nuestros animalitos? vacunos gatunos perrunos están en las calles yo sé que eso también le corresponde a la administración pero qué bueno sería que nosotros desde los barrios comencemos a apoyar a esos a la administración haciendo campañas de castreo de alimentación o sea mejorarle la vida a los animales ¿por qué? porque es que hacen parte de nosotros el perro es es un animal que es muy fiel lo mismo los gatos ¿sí me entiende? entonces hay que comenzar también a pensar y ver a nuestra fauna callejera con este con el corazón Benjamín Agravo tiene una en su programa de Agua tiene una parte para esto pero creo que hay que complementarlo más ¿entiendes? el noveno noveno y se lo digo por conocimiento de causa porque he perdido a mi madre el domingo pasado la enterramos y yo lo sé mire aquel que no le ponga muertos le voy a hacer una analogía aquel que no le que no le pone muertos a la guerra no hable de guerra ¿cierto? porque no le ha puesto no sabe lo que se siente lo mismo que yo perdí a mi madre por un cáncer de estómago y entonces ya lo vivo y tengo eso aquí ¿me entiendes? el ángel de mi vida mi inspiración mi motor se me fue pero no pues no no me puedo quedar llorando entonces mi mamá va a ser mi inspiración para mi noveno punto porque ¿cuántas personas con enfermedades terminales acortan su vida porque no tienen la alimentación que se debe una persona que tenga una enfermedad terminal ya sea sida o sea cáncer o la enfermedad que sea no puede comer la misma comida que come una persona sana no puede si tiene cáncer de estómago no puede echarle magui porque eso la acaba de matar más ligero entonces mi madre por ejemplo fue afortunada porque tenía una familia que la amaba y dos hijos que la adorábamos ¿me entiendes? entonces nosotros nos molimos por mi mamá pero ¿cuántas personas de nuestras comunidades no están solitas y son frente a una enfermedad solitas que bueno que el fondo del buen vecino esté ahí para apoyar esas personas que tienen esas enfermedades terminales y también de la administración o sea hacer como una articulación ahí entre fondo y administración para ayudar a cambiar esa alimentación y darle una mejor vida a esas personas que tienen enfermedades terminales David me interesa mucho lo que está diciendo ya estamos llegando a la parte final pero ¿cómo se recogen los fondos para el buen vecino? ¿ah, vos me preguntas cómo lo logro? claro, ya te respondo mire Benjamín Agrado nos enseñó que para pavimentar una cuadra él iba y le ponía el 50% a la comunidad y la comunidad colocaba el otro 50% a base de actividades creo que nosotros con Benjamín Agrado ya no vamos a tener necesidad de nosotros recoger para pavimentar porque Benjamín Agrado es hombre diligente y con Benjamín Agrado vamos a hacer las obras pero entonces esas actividades esas actividades que se hacían para recoger para los pavimentos las vamos a utilizar para engordar el fondo del buen vecino Benjamín Agrado donaba sus honorarios como concejal para hacer esas obras Edwin Gómez va a donar una parte porque yo soy una persona humilde para donarlo a las comunidades para engordar ese fondo pero quiero que mi programa sea autosostenible Julio lo quiero hacer autosostenible no siempre yo y la comunidad no hacerlo sostenible a base del reciclaje en el tiempo que me voy a demorar en las comunidades haciendo las actividades para engordar el fondo en ese mismo tiempo lo voy a alternar enseñando a la gente a reciclar capacitándole al reciclaje entonces las utilidades del reciclaje se van a ir a ese fondo entonces este fondo va a tener divisa y nunca va a estar pelado muy bien Edwin se nos acabó el tiempo le quería hacer una última pregunta a ver si me la puede responder así rápidamente digamos en el hipotético caso de que su candidato para la alcaldía no llegue a la curul o a ocupar el cargo de alcalde ¿cómo aplicar con el alcalde que llegaría esta iniciativa? pues le cuento Julio que a ver todo esto yo lo he hablado con Benjamín y con Benjamín encontraría un apoyo y sería la cabose para para la ciudad que una persona como Benjamín no llegara y pues para uno porque usted sabe que en la política se maneja mucho mucho resentimiento y el que no me ayudó le voy a dar garrote y lo voy a hacer senar entonces yo le pido a los cartagüeyos que por favor apoyemos a Benjamín le agrado que es un hombre bueno para poder que nuestros proyectos salgan adelante bueno Edwin muchas gracias por estar con nosotros ¿puedo decir mi número Julio? sí claro claro yo soy Edwin Gómez soy el Centro Democrático número 8 ese es mi número amigos para que me apoyen les agradecería mucho ese botico de opinión muy bien Edwin Gómez Centro Democrático número 8 a través de nuestro programa de Polo a Polo Política de Frente ¡Gracias por ver el video!